buenas tardes noches y días soy sebas pecho y les traigo el tutorial de cómo instalar los option files chicos y bueno lo primero que tienen que hacer para instalar los option files y todos los uniformes que me estaban pidiendo es irse al link que les estaré dejando en la descripción y como podrán ver les saldrá este archivo de google drive este archivo donde están todas las ligas aquí pueden verlas se van a ir aquí a wps y le van a dar en descargar se les va a descargar un archivo punto zip o punto rar lo pueden descomprimir con winrar o con winzip con el que ustedes quieran y les va a quedar una carpeta como esta chicos bueno como pueden ver esta carpeta contiene todas las ligas con sus respectivos uniformes entrenadores y estadios bueno lo que tienen que hacer ustedes chicos es meter su pendrive o usb la meten se van a ella y crean una carpeta llamada web es como pueden ver aquí en mi usb tengo la carpeta creada web es y van a copiar copiar y pegar hasta la ere device chicos hasta la ere device no vayan a copiar la carpeta de ligas aparte porque para esto haremos otro procedimiento entonces van a copiar hasta la ere device control c y control b y ahí está chicos copiado y bueno este sería nuestro primer paso para pasar los equipos licenciados a la consola bueno ahora van a extraer su usb la expulsamos y ahora pasamos a la playstation 4 donde continuaremos con con nuestro tutorial bueno chicos ya en la playstation 4 como pueden ver vamos a ir al menú de editar y a continuación lo primero que vamos a hacer será irnos a la administración de datos pero primero les quiero mostrar que yo no tengo como ustedes pueden ver ningún option file instalado ustedes van a ver como yo lo instaló en tiempo real bueno chicos entonces nos vamos a ir administración de datos y vamos a ir a importar y exportar vamos aquí a aceptar lo primero que vamos a hacer chicos es importar campeonato y le damos ok ahí está nuestra usb que acabamos de ingresar desde el primer paso y aquí le vamos a dar en el cuadro para que no seleccione todos nuestros archivos que son estos archivos chicos pues son los logos de las competiciones nos vamos a confirmar y le vamos a dar ok y como ustedes podrán ver en tiempo real se irán pasando cada uno de los de los de los campeonatos estos son sólo los logos y bueno chicos le voy a pausar el vídeo para que no se les haga tan largo y bueno chicos ya terminó de pasar los los campeonatos acá pueden ver ustedes la importación de datos se ha completado le vamos a dar ok y como podrán ver ahora si nos vamos atrás atrás le damos a equipos y como podrán ver están los logos de los campeonatos ahí está la liga la bundesliga la liga mx que hace parte de este option file ahí está pueden ver que ustedes podrán ver que no tienen los los equipos porque sólo hemos importado los campeonatos chicos bueno el siguiente paso nos vamos de nueva administración de datos para ingresar todos los equipos chicos nos vamos a ir importar exportar de nuevo le vamos a importar equipo le damos a ok le damos x a nuestra usb para seleccionarla y otra vez el mismo procedimiento chicos aquí están todos los equipos con todos sus estadios sus entrenadores le vamos a dar al cuadro chicos para que seleccione todos vamos a ir a opciones detalladas con x y aquí no vamos a seleccionar nada simplemente le vamos a dar ok y bueno chicos acá esto se demorará alrededor de 15 o 20 minutos porque son muchos equipos son muchos estadios cada uno viene con su entrenador viene perfectamente recreados los uniformes las las licras que van por debajo del uniforme con sus colores exactos y bueno chicos por eso se tarda tanto voy a pulsar el vídeo una vez más bueno chicos aquí ya ha terminado se les sale este tipo de errores no se ha podido importar los datos le dan ok y ya está bueno ahora chicos van a ir a atrás atrás equipos y como podrán ver ya están todos los equipos totalmente licenciados chicos totalmente ahí está el chelsea con su uniforme totalmente licenciado conte los colores del equipo respectivos está muy bien vamos a poner aquí estadio como podrán ver stanford bridge con su foto de fondo la verdad es que este opción file es realmente impresionante es de los chicos de pez universe vayan a su página pez universe puntocom y se pueden registrar para estar pendientes de más archivos de 8 files bueno chicos estos son los equipos ahí pueden ver pochettino el uniforme perfectamente recreado del tottenham y de todos los equipos ahí está el de vamos a ver el de real madrid que es por el que más la gente alega que es el que más la gente le gusta y espera haber licenciado en su juego ahí está color de equipo blanco blanco si dan vamos a ver aquí su estadio ahí está el santiago bernabéu y el uniforme ahí está el uniforme del real madrid chicos ahí está segundo uniforme ahí está el negro muy bonita está equipación me gusta mucho y el tercer uniforme este azul que está bastante bonito también y la del portero que yo quise ponerle la naranja chicos en el opción para el original sale esta gris pero la verdad se ve mal no me gusta y preferí ponerles esta naranja bueno regresamos y y ahora chicos nos vamos a ya está es el primer paso como podrán ver les voy a mostrar que nos hacen falta la bundesliga como pueden ver no hace falta la bundesliga nos hace falta también nos hace falta la liga mx pueden ver y chicos en este último file la liga nos ahí está estos equipos son los equipos realmente ficticios no de pez la liga nos que vamos a la deje así porque la verdad la liga no no me interesa tenerla pero los que la quieran tener la pueden descargar desde la página de pez universe que les estaré dejando en la descripción y la instalan de la misma manera que hemos instalado todo hasta el momento la bundesliga si la vamos a estar a la continuación con el paso que les voy a mostrar nos vamos a la pc de nuevo ingresamos nuestra usb bueno chicos una vez hayamos posado pasado perdón a la a la pc de nuevo ingresamos nuestra usb y lo que ustedes tienen que hacer chicos es dejarla como yo la he dejado se meten a la carpeta web es y como podrán ver sólo tendremos como podrán ver aquí abrimos web es la carpeta que descargamos y abrimos ligas aparte lo que tendrán que hacer es copiar las ligas aparte y dejarlas únicamente como las únicas carpetas en su usb chicos es decir que todas estas que copiamos todas estas que copiamos en en el primer paso las van a borrar las borran y sólo dejan las de ligas aparte la copian y la pegan a la usb bueno esa es la segunda parte del tutorial vamos a expulsar la expulsar y la ingresamos de nuevo a la playstation 4 chicos bueno chicos una vez hayan ingresado de nuevo la usb con sólo la la carpeta las carpetas de ligas aparte recuerden que sólo deben ir las ligas aparte dentro de la carpeta web es nos vamos a importar equipo le damos ok ahí está la usb y ahí están nos saldrán todos los equipos que están le damos a ir al cuadro le damos x y aquí vamos a darle sobreescribir los archivos de imagen pero mismo lo seleccionamos y aplicar datos de jugadores y plantillas lo seleccionamos chicos luego le damos ok y comenzará a importar lo que es la bundesliga y la liga mx otros equipos de europa y otros equipos sudamericanos chicos para que tengan el juego lo más completo posible los que se siguen preguntando que cómo tener la liga nos la voy a dejar en la descripción el link de la página donde la pueden descargar la verdad a mí no me interesa tener esta liga por lo tanto no la instalé bueno chicos voy a pausar aquí el vídeo bueno chicos ya terminó el segundo paso como podrán ver la importación de los datos ha completado le damos ok y como podrán ver ya está totalmente licenciado nuestro propio lucho en soccer nos vamos a equipos y nos vamos a la bundesliga como podrán ver totalmente licenciada ahí está el bayern múnich que es el equipo que más nos interesa vamos al uniforme y ahí está el uniforme del bayern múnich chicos el de el de visitante y el tercer uniforme de campo chicos ahí está el de portero y bueno chicos eso es todo pero como podrán ver ustedes acá hay algunos equipos que no se reemplazan porque no son suficientes los equipos de la de la bundesliga estos equipos son el son los que están en aquí en otras ligas europeas que son el borussia el schalke y el leipzig y como los pasamos a la bundesliga pues nos vamos a estructura de campeonatos nos vamos a europa x y nos vamos a la a la bundesliga aquí está y estos equipos los vamos a quitar de acá aquí le damos x y vamos a otras ligas europeas y presionamos x y se reemplaza esto lo haremos con los tres equipos que no pertenecen a la bundesliga aquí está aquí está como es este vamos a otras ligas de europa y es el schalke y ahora donde está el leipzig por el este y ya tendremos nuestra bundesliga totalmente licenciada chicos a ver donde más se tiene que aplicar esta opción en ninguna otra liga creo que se debe de aplicar estos cambios porque ya está totalmente licenciado todo chicos bueno chicos yo creo que eso ha sido todo por hoy nuestro Pro Luchon Soccer totalmente licenciado nos vamos a ir a equipos y van a ver en otras ligas europeas que todos los equipos como el Apoel y los que juegan los que juegan las champions que no estaban licenciados ahora están el Celtic el Salzburgo el Apoel todos están licenciados y en otros latinoamericanos ya tenemos más equipos como el Monterrey que son equipos que no estaban el Barcelona y que ahora si están para que nuestro juego esté lo más completo posible ahí está el Once Caldas creo que también está independiente Santa Fe pero no lo encuentro por lo tanto debe estar en otra liga así que vamos a estructura de campeonatos América y vamos a buscar ahí está la liga de México totalmente licenciada chicos vamos a buscar por aquí a esta independiente Santa Fe que no lo veo aquí está chicos se pone en Argentina no sé por qué se ubica acá entonces lo vamos a poner en otros latinoamericanos lo cambiamos por si quieren Guillermo Brown que es un equipo argentino ahí está y yo creo que ya eso sería todo chicos la liga paz no no la tengo aquí licenciada porque la dejo que ustedes la la escojan y la reemplacen como lo hicimos en el segundo paso esta liga se reemplaza como lo hicimos en el segundo paso es decir presionando las 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 dos casillas de reemplazar equipos y la de poner plantillas esta liga es una liga que solo es asiática es decir que pueden escoger entre la liga la liga japonesa la liga china la pueden descargar desde cualquier página y la suben como lo hicimos en el segundo paso y bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado este tutorial nos vemos en la próxima chao chau ¡Gracias!